¡Vamos! Hola, somos Gastón y Oksana y hoy vamos a comer en un restaurante 100% vegano. Pero antes, suscríbanse al canal, activen la campanita, no se olviden suscribir también a nuestro Instagram y ahora un poco de datos antes de empezar. Para que entiendan cómo creció rápido el veganismo acá en Israel, hace tipo 7 o 8 años había en Israel 1% de personas que consideraban sus mismos como veganos y en 2018 este número subió a 5% y la verdad es que los números son mucho más altos. ¿Y por qué digo eso? Porque los datos están basados a personas mayores de 18 años. Entonces todos los adolescentes que empezaron a ser veganos no son incluidos en estos datos y estoy segura que durante los años vamos a ver estos números más y más altos. ¿Y por qué hay tantos veganos en Israel? La explicación es muy simple, la verdad es que hay mucha comida típica israelí de Medio Oriente como por ejemplo hummus, falafel, trina o hasta yakshuka sin huevos que son ya de por sí veganos. Entonces la transición es bastante fácil para la gente a diferencia de países donde la cultura es de carne como por ejemplo en Argentina donde es más complicado. Otra cosa interesante es que Israel aparece en el segundo lugar detrás de Australia en interés por el veganismo. Cuánta gente busca en Google cosas de veganismo relacionadas al veganismo, Israel aparece en el segundo lugar. Y eso considerando que la población de Israel es bastante pequeña. Todo eso explica también por qué Tel Aviv es considerada la capital del mundo para los veganos. ¿Por qué? Porque hay muchas opciones, muchísimos lugares con opciones veganas. ¿Vos estuviste una vez en un restaurante 100% vegano? No, vi que hay en Tel Aviv un montón pero nunca me senté a comer en un... no. ¿Vamos? Vamos. Estamos acá en uno de los restaurantes veganos más famosos de Tel Aviv y ya puedo ver que es famoso porque hay un montón de gente acá esperando. Hay cinco meses adelante nuestro y llegamos una hora y pico después que abrió el lugar. Vale la pena tanto este lugar. Yo una vez, una vez nada más comí en este lugar y ahora traje a Gastoncito para que pruebe comer en el lugar vegano más famoso de toda la vida. Estoy listo para ir a un restaurante 100% vegano por primera vez. Vamos. Síguenos. Bueno, hay que esperar un poco igual. Nos acabamos de sentar. Tengo el menú. Todavía no leí absolutamente nada. Son primeras impresiones de un menú en donde todo es vegano. ¿Qué vamos a pedir en general? Pedimos main dish. Main dish. Es algo que simule ser carne. Vamos a buscar a ver qué podemos encontrar. Becamel. Bueno, no estaría sabiendo qué es becamel. ¿Qué es becamel? Becamel. Vamos con el siguiente. Papa dulce con algo quiche de cebolla. ¿Cómo se llama? Voy a preguntar. Bueno, llevamos al mozo porque no entiendo nada. Bueno, acabamos de pedir, acabo de pedir un plato que es parecido al shawarma, pero vegano. Yo voy a poder compararlo porque conozco cómo es el gusto del shawarma de antes. Así que va a estar interesante la comparación a ver qué tan diferente o qué tan parecidos son. Vamos a ver, vamos a ver. Espero que no tarde mucho la comida porque tengo un poco de hambre. ¿Tenés cara de que querés comer el postre antes de la comida? Sí. Y me cuesta mucho, pero creo que voy a agarrar acá, es un desayuno, que adentro tenemos ensalada de huevos. ¿Qué es ensalada de huevos? Pensé que no había huevos. Sí, por eso hice así huevos. Quiero ver cómo me sale, cuál es el gusto de huevos. Ensalada de huevos, aquí está escrito. ¿Ah, así? ¿Con comillas? Sí. Y también hay acá javita, javita es omelette, sí, me interesa saber cómo me van a traer este omelette. Sí, voy a pedir eso. Nos acaba de llegar el plato, parece que tiene como trozos de carne, pero que en realidad no lo son. La verdad es que no sé de qué es, le pregunté a Oxana si es berenjena y no me supo decir. Mejor, porque si es berenjena no me gusta. Más que un yaguar me parece una hamburguesa, porque el pan es como de hamburguesa. Y la carne parece, ahora que la toco, es muy gomosa, como goma. Después tenemos acá un montón de verduras, tipo cebolla, salsas, que no sé qué es. Hay una verdura que se llama tznon en hebreo. Acá abajo les dejo qué significa tznon. A mí no me gusta el tznon, no me gusta para nada. De hecho, ya se lo estoy sacando. Vamos. Sí, la verdad, ¿eh? No, no me gusta. Me parece que sí es berenjena. ¿Te gusta mucho? No, para nada. Y probá. Capaz al final cambiamos con los platos. Mira, a mí me gusta mucho, porque acá hay champiñones, sé que no te gusta. Y es todo de champiñones. Está lleno de champiñones y es mi verdura favorita. A mí me encanta. Entiendo por qué no te gustó. Claramente no hay ningún gusto de carne acá. Ni siquiera intentaron hacer el gusto de carne. De mi punto de vista, pero ya hace 15 años que no como carne. No sé cómo es. Muy bueno. Estaría queriendo pasar al siguiente plato. Se lo dejo. Como ven, tenemos ensaladas, tenemos como cosas que parecen queso para untar en el pan. Y tenemos como un omelette. Esto debería ser un lábana, que es un tipo de queso. Lo hicieron de cashew. De castaña de cashew. Ok. No sé qué es. Parece... no, no es humo. ¿Qué? No tiene olor. Esto es ensalada de huevos. Empezamos con esto que es tipo huevo. Oksana dijo, no sabemos de qué es. Pero vamos a untar un poquito. Ya empezó a hacer quilombo, como siempre. Untamos, untamos, untamos. Vamos a... No, no, no. No, no, no. Yo pensé que vas a decir sí. No, no, no. ¿Tan feo es? No sé qué es y no quiero saber qué es. Con otro va a sacarnos el gusto. No, no, no. No, no. No sé quién come esto, pero terrible. No, no, pero eso no. Vamos con el siguiente. Vamos con esto que es de castaña de cashew. No, eso no sé qué es. Ah, bueno, con este que no sabemos qué es. Ah, está rico. Este me gustó. ¿Qué es tipo queso? Tipo manteca. Como manteca con un... 90% manteca, 10% queso. Así es la sensación. No, es muy rico este. Creo que ese va a ser mi almuerzo hoy. Vamos con el siguiente. La pané. ¿Este de qué es? Este es de cashew. Este sí es de castaña de cashew. Me gusta la castaña de cashew. Debería gustarme. Parece mayonesa. Parece la mayonesa que se le pone a los angustitos de miga. Es rica. Pero no para comer así. Como... Es combinarlo con otra cosa. Aprobado. Vamos con el último. Ya pueden ver, es verde. Así que es un poco distinto al resto. El mozo, les digo que es un poco picante. Te gusta pasto. Empieza a ser tiro picante. No es tan picante. Terminé de probar los cuatro. Estos dos. Bastante bien. Aprobado. Sobre todo este. Muy rico. Este. Y este... Está bien. Pero estas cosas son... No es para comer con un pan solo. Para mí hay que poner con otras cosas. O sea, está bien. Pero es como para acompañar. ¿Se entiende? Lo último que vamos a probar hoy vegano. Este panqueque. No panqueque, perdón. Parece un omelette. Que claramente no es de huevo. No sé de qué es. Ah, ok. Ok, ok. Bueno, vamos a probar. Hemos hecho cosas así. Omelettes de... De lentejas o cosas así. Así que... Calculo que no va a ser tan... Extraño el gusto. Espectacular. Muy bueno. Muy, muy, muy rico. Prueba, prueba, prueba. Me gusta. No soy tan guau como vos estuviste cuando probaste la primera vez. Es rico. Pero probé más rico, digamos. Más rico. ¿Qué tenemos acá adentro? Un poco de peritil. Y también cebolla. Y obviamente hummus. Y también siento el aceite. Ponen aceite. Se nota que ponen aceite. Estamos de vuelta en casa. Fue interesante. Fue interesante ver un menú donde todo, absolutamente todo es vegano. No hay leche, no hay carne, no hay huevos. No hay absolutamente nada de eso. Si bien justo el plato que pedimos no fue mi favorito, digamos. Sé que hay cosas ahí, por lo que viene el menú, que me gustan. Por ejemplo, yakshuka. Eso es algo que como, me encanta y es vegano. Sin huevo. Y vos, ¿te gusta la comida vegana? ¿Qué decís? Dejan en los comentarios sus respuestas. Escríbanos qué es lo que piensan. Y nos vemos el sábado que viene. Chau, chau. Chau, chau.